Y dar una posibilidad mucho más amplia a los sectores que tienen capacidades diferentes para obtener un trabajo estable dentro del staff del Estado. Cada una de estas cosas va ayudando a que tengan una mayor predisposición y una mayor posibilidad a desempeñar ampliamente toda la actividad que ellos quieran. La inserción la van a tener que cumplir la parte ejecutiva de la casa, que hasta ahora realmente vienen haciéndolo de un modo sorprendente de acuerdo a lo que hubo hasta el día de hoy. Y nosotros acompañamos desde todas estas jornadas que propendan a poder dar cumplimiento a lo que la ley establece. No hay nada más digno que el derecho al trabajo, ¿no es así? Con ese objetivo es que estamos trabajando y es que estamos haciendo este tipo de acuerdos con los distintos organismos del Estado y las empresas privadas para lograr la inserción laboral de la persona ciega y de baja visión, digamos, tendiendo a ese objetivo, a la integración plena y al verdadero desarrollo de la persona como sí misma. Yo quiero decirles que desde la incorporación institucional de personas con discapacidad esta Cámara se ha llenado de vida, nos han llenado de alegría, nos han llenado de un espíritu nuevo y esa alegría la transmiten en cada lugar de trabajo, pero no solamente ellos, sino que también han inundado de alegría a los propios lugares donde llevan adelante su trabajo. Por lo tanto, muchísimas gracias porque nos enseñan o nos dan testimonios de cómo iniciar un verdadero proceso de integración. Y decirle a Julián que esto que él hablaba de la alegría de estas reuniones, de lo que implica el compromiso de estos encuentros, decirle que en su gestión y seguramente acompañado por la mayoría de los diputados, este lugar, este escenario, se ha convertido en un lugar irreemplazable de la puesta en discusión de temas que a veces se prefería mirar para el costado, que no se asumían como cuestiones colectivas, como preocupaciones que debían ser del conjunto de la sociedad, si es que nuestra sociedad quería ser una sociedad mejor. ¿Por qué? Gracias.